Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía Lima y hoy nos hemos desplazado hasta Lies Valleguerra. Bueno, maravillosa bienvenida la que nos han dado los chicos y las chicas del Instituto Maravilloso. Hoy los chicos de la ESO nos están acompañando en este programa que es muy especial, donde vamos a hablar acerca de la comunicación colaborativa. Ellos me han chivado al principio, que no tienen mucha idea de lo que va este tema, cosa que me encanta a mí y a todo el equipo de Let's Go, porque así empezamos a tratar un tema que no conocen, pero que queremos que conozcan en profundidad. Bueno, para empezar, la comunicación colaborativa como introducción, pues es la comunicación que todos y todas deberíamos tener en nuestro día a día, en nuestro entorno, con nuestros familiares, con nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, con cualquier persona. ¿Por qué? Porque es una comunicación que se basa en la asertividad, se basa también en la empatía. Queremos que nos entiendan y por eso nos ponemos en la piel del otro, para ser conscientes de que ellos están entendiendo lo que nosotros queremos transmitirles. Es una comunicación en la cual hay mucho respeto y sobre todo no hay comparaciones, no hay prejuicios, no hay juicios y lo que queremos es que todo el mundo se sienta bien. Entonces, con esa premisa inicial, que yo creo que es un resumen bastante cortito de lo que es la comunicación colaborativa, vamos a darle play a este podcast. Lo dicho, nos metemos en faena ahora sí que sí, ya que hemos hecho ese pequeño recorrido por esa introducción, un poquito por saber qué saben o qué no sabían los chicos acerca de la comunicación colaborativa y para eso hoy nos hemos traído hasta aquí, hasta el IES Valle Guerra, pues a una invitada de lujo. Su nombre es Marían Santos Bellorín, te voy a confesar que es compañera mía allá del colegio, o sea que imagínense que si nos conocemos hace años y me la ha traído porque, bueno, he redescubierto recientemente una nueva faceta suya que me parece muy interesante. Tiene un perfil de Instagram que se llama Marían, acabado en T, Doula, y bueno, abarca muchísimos temas donde, por supuesto, también está la comunicación colaborativa, la comunicación positiva, la disciplina positiva en muchos términos y sobre todo, pues, facetas que yo creo que son muy interesantes y que deberemos empezar a cultivar desde que somos muy pequeños y pequeñas para que seamos un poquito más empáticos y como sociedad mejoremos y seamos más felices en definitiva que yo creo que a eso vinimos a este mundo. Bueno, pues lo dicho, le hemos presentado a Marían, fuerte el aplauso para ella, gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad que me siento súper afortunada de estar aquí, de verdad. Bueno, decía que tu perfil se llama Marían, Doula, y yo creo que es bastante apropiado, como mínimo, introducir qué es una Doula. Pues mira, una Doula no es algo que sea nuevo, la verdad que siempre ha existido mujeres que acompañan a otras mujeres en embarazo, parto y posparto, pero también las Doula acompañan, sí, en cualquier momento que sea de la sexualidad de la mujer, menarquías, que son primeras menstruaciones, menopausias, bueno, pero también eso, básicamente parto, embarazo, parto y posparto. Muy bien, como te decía, en ese perfil que tienes, tienes una comunidad en la cual se habla de temas, bueno, pues que conectan entre sí, pero que sobre todo, pues, están conectados por el respeto, por la honestidad, por una comunicación diferente, la comunicación que aunque no es la habitual o no es la que nosotros hace generaciones atrás, pues hemos tenido, es la que deberíamos tener y practicar en este momento. Por eso hoy queremos hablar contigo acerca de la comunicación colaborativa. Bueno, nos metemos ahora sí en faena y quería preguntarte por qué es tan importante empezar a cultivar la comunicación colaborativa desde la infancia, desde nuestra primera infancia. Mira, como bien explicaste en el inicio del podcast, la comunicación colaborativa es un lenguaje basado en la comunicación respetuosa. Vale, el respeto no es estar de acuerdo con lo que la persona me esté diciendo, sino darle valor a lo que me dice y escucharlo. Y para mí la comunicación colaborativa es muy importante escuchar de forma activa. Y si es verdad que vivimos, estamos en una sociedad en la que vivimos tan rápido que escuchamos muy poco de forma activa. Hablar contigo y estar mandando WhatsApp no es escucharte de forma activa. Hablar con mi madre o con mi familia o con mi profesor, si él me está diciendo algo y no mirarlo y estar pensando en otras cosas, eso no es escucha activa. Entonces para mí la comunicación colaborativa es escuchar de forma activa, es escuchar sin juicios, porque si es verdad que tendemos a ser personas que tenemos muchos juicios. Y eso es muy importante. Es una comunicación, ser empático para mí es súper importante. La empatía, no sé si muchos de aquí saben lo que es, pero la empatía es esa capacidad de ponernos en los zapatos de otros. ¿Vale? Y también hay un concepto que yo creo que es muy importante entender, que es la compasión. Que para mí la compasión es una mezcla entre empatía y comprensión. ¿Vale? La compasión no es eso que pensamos que es tener pena. Sentir pena por alguien. Eso. Nada que ver. Es eso. Es ponernos en los zapatos de la otra persona. Es sentir un poquito lo que esa persona siente para entenderlo de verdad. ¿Sabes? Y eso es muy importante. ¿Y por qué es importante desde que seamos pequeños? Porque al final, cuando tenemos determinadas edades, a lo mejor vamos creciendo, somos más adultos, pues tenemos una conciencia superior, ¿no? Tiene que ser lo lógico. Cuando somos más pequeños, pues vamos aprendiendo según los años, según nuestras experiencias, según las personas con las que estamos. Pero llega un momento en el cual hay determinadas doctrinas, teorías, que se van asentando y que ahora, pues los padres, las madres, los profes, en nuestro entorno, están intentando practicarlas y ponerlas en práctica desde que somos muy pequeños. La disciplina positiva, la comunicación colaborativa, todo esto. Porque es importante, por ejemplo, que ellos y ellas puedan estar aplicándola en este momento. Mira, aquí tengo que decir también que es muy importante la coherencia. Yo creo que si queremos a adultos que se comuniquen de forma respetuosa, desde muy pequeños hay que hablarles con respeto. Y aquí también sale otro concepto que es la horizontalidad. Cuando nosotros a veces nos sentimos un poquito, porque la comunicación colaborativa también la podemos llamar, comunicación no violenta. Cuando nosotros tenemos determinadas reacciones que a veces no entendemos, es porque a veces recibimos una información, nos dicen algo y hay algo de violencia en lo que nos dicen. Entonces, claro, nosotros automáticamente saltamos. Por eso para mí es muy importante hablar con respeto desde una horizontalidad, desde estamos al mismo nivel en todo, desde una madre, desde unos padres con su pequeño, hasta un profesor con su alumno. Hablar desde, estamos los dos en el mismo nivel. Cuéntame qué necesitas, te cuento lo que necesito yo y podemos llegar a un acuerdo en el que los dos estemos contentos. Y eso lo tenemos que enseñar de pequeño. Es muy importante lo que introducías, ¿no? El tema de la no violencia. A veces, pues respondemos lanzando lo que hemos recibido, ¿no? A lo mejor nos dicen una comparación, nos comparan. Porque tu compañero lo hizo de esta manera. Y entonces ya tú, cuando vas a responder, pues dices, pues ya me has atacado. Porque yo a lo mejor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que soy menos que mi compañero? ¿Que soy más que mi compañero? O sea, es muy importante la persona que está lanzando el mensaje que se ponga en la piel de la persona que está recibiendo el mensaje para que haya esa compasión, como bien decía, esa comprensión y esas ganas de que el mensaje llegue y llegue de forma positiva, de forma coherente, de forma saludable. Otra de las preguntas que queríamos hacerte, Marían, es cómo podemos trabajar la comunicación colaborativa, por ejemplo, en nuestro entorno, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. ¿Qué podemos hacer? Mira, yo siempre soy de esas personas que creo que todo hay que trabajarlo desde lo pequeñito. Desde mi casa, yo hablo con, cuando hablo con mis padres, intento aplicar una comunicación colaborativa. Intento escuchar a mis padres y que ellos, y también permitir que ellos me escuchen. Porque si es verdad que aquí tenemos adolescentes delante, si es complicado para los adolescentes, es porque tenemos muchas etiquetas. Con los adolescentes tendemos a pensar que es que están en la edad del pavo, y eso tampoco ayuda. Yo creo que todos necesitamos ser escuchados, pero es que los adolescentes más, porque se crean muy pocos espacios para que ellos se sientan escuchados. Y cuando no, el ser humano necesitamos pertenecer. Entonces, cuando no nos sentimos escuchados, nos sentimos como aviolentados, y entonces ya nos ponemos más rígidos y empezamos ya a ser violentos, a comunicarnos con una forma violenta. Y claro, si imagínate, yo te doy a ti una, como madre, como profesora, una instrucción, y te la digo con un lenguaje violento, ¿qué voy a conseguir que tú probablemente me hables a mí de forma violenta? Bueno, yo creo que, Marían, hemos tocado de forma muy cercana, muy directa, términos muy importantes, la escucha activa, querer escuchar de verdad, no quedarnos callados pensando en lo que vamos a replicarle a la siguiente persona, sino simplemente escuchar y tratar de entender, ¿no? Eso es un buen tip que nos ha dado Marían, la horizontalidad. Que estemos los dos, da igual que tengan más años o que tengan menos años, da igual que esté en una posición superior, por ejemplo, sea mi profesor o sea mi hermano pequeño que está por debajo de mí, en teoría, ¿no? Tenemos que pensar que todos somos iguales y que merecemos la misma capacidad y nivel de comprensión, ¿no? Creo que son términos muy, muy importantes. Y por último, también la empatía, ponernos en la piel del otro, tratar de pensar que puede estar pensando esta persona a la que estoy lanzando este mensaje, para que lo haya entendido de esta forma, porque yo realmente no quería ser violenta con él, yo quería lanzarle un mensaje todo lo contrario, pero él a lo mejor, pues tiene esta situación en su casa que le ha hecho pensar esto, entonces, pues yo no voy a responderle violentamente, voy a tratar de preguntarle, oye, ¿te ha pasado algo anteriormente para que tú estés captando este mensaje de esta forma? Siempre esos tips creo que son los ideales para tener una comunicación más colaborativa y que nos ha dejado Mariam. Por último, y para ir cerrando, pues esta charla con Mariam, sí que me gustaría que hiciésemos una parte más práctica y voy a pedir que nos acompañen tres voluntarios, barra voluntarias, barra voluntarias, lo que quieran. Mira, eso, vamos a hacer una dinámica, es muy sencillita, les voy a decir que se pongan las manos aquí y después les voy a decir que se las levantan a la altura de los hombros, ¿vale? Que las vuelvan a bajar, que las vuelvan a subir. Venga, empezamos, las ponemos aquí, las subimos a la altura de los hombros, las bajamos, las subimos, las volvemos a bajar, las volvemos a subir, las volvemos a bajar y ahora vamos a unir índice y pulgar. Ay, mi madre, ahora no me... Y vamos a ponernos en el cachete. Pues mira, muy... Vale, yo dije en el cachete. Yo dije en el cachete. Entonces aquí vemos como lo que nosotros vemos es lo que hacemos. Si yo no puedo exigir respeto, sí yo no doy respeto, chicos. Eso es súper importante y eso lo aplico yo, que tengo niños pequeños y con gente mayor, con mis profesores, con quien sea. Yo tengo que ser lo que yo quiero ver en el mundo y si yo quiero ver un mundo respetuoso, pues tengo que decir con respeto. Y eso son las neuronas espejo. Nosotros vamos a repetir lo que está haciendo la persona de delante. Entonces si yo te hablo de forma violenta, ¿tú qué vas a hacer? Hablarme de forma violenta. Y eso es lo que yo quería... ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo...? Lo que queremos recibir. Pues chicos, de esta manera vamos a darle nuevamente fuerte el aplauso a Marían Santos. Gracias. De verdad que es un privilegio. Por venir hasta aquí, por habernos enseñado un poquito más acerca de este tema que es muy importante y que vamos a lanzar una carta a ver si nos escucha alguien de estos de las esferas, que debería ser una asignatura, ¿no? La comunicación colaborativa porque yo creo que nos ayudaría a desenvolvernos muchísimo mejor en esta sociedad y a ser mejor personas. Así que Marían, nuevamente, mil gracias. A ti. Y nosotros que seguimos aquí en Let's Go. Bueno, y así de rápido hemos llegado al final de esta edición de Let's Go. Para mí y para todo el equipo ha sido un gustazo desplazarnos hasta el IES Valle Guerra para hablar acerca de este tema tan importante, la comunicación colaborativa. Si te ha gustado este tema no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Chao! Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes.